Hola papito, hola mamita, buenas noches, hola niño, hola niña, ¿qué tal? Mi nombre es Miss Emily, soy docente de tres añitos y vamos a continuar la clase por este medio. Y para ello, hoy vamos a aprender a diferenciar lo que es objetos que están arriba y los objetos que están abajo. Para ello, vamos a hacer la demostración. Vemos aquí un árbol y arriba del árbol vemos manzanas y debajo del árbol vemos manzanas también. Entonces vamos a diferenciar dónde están las manzanas que están arriba, aquí o en esta parte, aquí, no es así, arriba. Las manzanas que están abajo están aquí, ¿ve? Y con la ayuda de nuestra hoja de práctica vamos a seguir reforzando la enseñanza, ¿sí? Dice arriba y abajo, aquí vemos manzanas, ¿no es así? Y vemos manzanas arriba del árbol y manzanas debajo del árbol, ¿sí? Y nos dice que vamos a desarrollar, dice marca con una X las manzanas que están arriba y las manzanas que están arriba es estas. Vamos así y vamos a marcar con una X todas las manzanas que encontramos encima o arriba del árbol. Y nos dice que las manzanas que están abajo cierran en un círculo y lo vamos a cerrar las manzanas que están abajo del árbol en un círculo, ¿sí? Todas las manzanas que podamos encontrar. También tenemos otro ejercicio y esto lo vamos a desarrollar con la ayuda de las mamitas, papiros que están en casa, ¿no es así? Vamos a coger una pelota, ¿no? Y le vamos a hacer el siguiente ejercicio con el niño. ¿Ve? Aquí está la imagen, ¿no? Arriba y abajo. Arriba la pelota y abajo la pelota. Ese ejercicio lo vamos a practicar con los niños para que puedan quedar en él. También tenemos otro ejercicio más. Tenemos aviones que están arriba, aviones que están abajo. Y nos dice que encierra los aviones que están abajo. Los aviones que están abajo lo vamos a encerrar en un círculo, ¿sí? Y los aviones que están arriba lo vamos a coloquiar. Muy bien, gracias. Hola, hola niños, hola niñas. Vamos a continuar con nuestra clase. Y en esta oportunidad vamos a aprender a diferenciar lo que está dentro y fuera, ¿sí? Este, vemos aquí una cesta, una canasta. Y dentro de la canasta está un gato, ¿sí? También vemos otro gato que está fuera de la canasta. Vamos a aprender a diferenciar. ¿Cuál de los gatos está dentro de la canasta? El que está aquí, el que está aquí. Esta, ¿no es así? Y el gato que está fuera de la canasta, está aquí. ¿Ves? Vamos a aprender a diferenciar lo que está dentro y fuera. Y para ello tenemos también nuestro cuaderno de hoja de práctica. Vemos aquí, dice dentro y fuera. Dice, pega plastilina alrededor de la niña que está fuera de la casa. Acá vemos dos casitas. Y en esta casita vemos una niña que está adentro. Y en esta casita la niña está fuera. Y nos dice para desarrollar que peguemos plastilina en la niña que está fuera de la casa. ¿Cuál de ellos serán? ¿Esto o esto? ¿Verdad? Aquí. Entonces tenemos que pegar plastilinas aquí. ¿Sí? También tenemos otra hoja de práctica. ¿Ve? Lo que les estaba explicando. Tenemos una canasta, un gato y aquí un gato fuera de la canasta. ¿Y qué nos piden? Dice, coloree el gato que está dentro de la canasta. ¿Cuál de los gatos está dentro de la canasta? ¿Esto? Esto. ¿No es así? Muy bien. Muy bien. Gracias.